Bueno, ahora vámonos, vámonos, vámonos con Marlon. Oye, pues que Marlon, la pareja de, aparentemente la pareja de Wendy, amigo de Wendy, compañero de Wendy, porque Wendy lo sigue negando, ¿no? Bueno, Wendy dice que no, que no son pareja, que no sé quién. Pues que anduvo con la señora de las lomas. Ah, ¿a poco? Con la influencer. ¿Y quién es la señora de las lomas? Pues una influencer. Que anduvo con, esa influencer anduvo con Javier Derma. Ah, ya, 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 el doctor Derma. Exactamente. El doctor de las estrellas que salen hoy. Exacto. Entonces la señora de las lomas acaba de declarar que efectivamente tuvo choque de carritos con Marlon. Y que, pues, que le pagó muy bien a Marlon. Y que por eso no se lleva bien con, este, con Wendy. Que porque se pelearon, textualmente dijo, nos peleamos por el chacal. Ajá. O sea, que eso de que son amiguitos y que del alma y no sé qué, puro cuento. Es puro cuento de mi Wendy. Fíjate, ahí es donde dices tú, a ver, no se supone que es un personaje tan honesto mi Wendy, ¿verdad? Que siempre se supone que habla con la verdad. Ajá. Ajá. Esa es una parte con la que nunca habla con la verdad. O sea, siempre que habla de Marlon, pues, da a entender, o lo dice claramente, que no, que no son pareja. Que son amigos. Que son amigos y que nunca han tenido nada que ver y que no sé qué. Pero ahora la señora de las lomas lo dijo. Se peleó por el chacal. ¿Y no será que la señora de las lomas se quiere subir al tren de la Wendy y hacerse famosa? Mira, pues, no, yo no creo. Mira, ahí está en la, ahí está en la pantalla la señora de las lomas. ¿Tiene su canal todavía? Sí, todavía. Ahora. Ella es la señora de las lomas. Entonces, este, yo no sé, no creo, ¿eh? Yo no creo que se esté, este, tratando de, de colgar mediáticamente hablando. Siento que más bien hay una historia. Que sigo algo. Exacto. O sea, hay una historia y se le preguntan, pues, ok, ¿no? Ahora, déjame contarte que Nicola Porchela y Wendy han andado juntos en varios eventos porque se volvieron la imagen los embajadores de Samsung. Las maletas. Samsung. Ah. El celular. Hay maletas Samsung también. Ay, ¿a poco? Bueno. Pero son famosos por sus celulares. El celular, bueno. Entonces, son nuevos embajadores, este, de la marca. Ah, no, son Samsungite. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora, dispénsate. Dispénsame. Bueno, entonces, Samsung del, del Galaxy, del, del celular, este, se volvieron ellos embajadores. Ajá. Entonces, han estado haciendo como muchos eventos y en uno de los eventos, fíjate lo que les pasó, que estaban plática y plática y plática, no, pues, que tú, que no sé qué yo. Y en eso, Nicola Porchela estaba teniendo una conversación por WhatsApp. Sí. Y entonces estaba, le que escribe, le que escribe, ¿quién sabe qué estaba escribiendo? Total, que el reportero de Chisme No Like, que lo empieza a grabar a lo lejos. ¿El celular? El celular. A ver qué estaba diciendo. A ver qué estaba, cuál era la conversación del WhatsApp. Ok. Y entonces Nicola le empieza a decir, ay, no, no hagas eso, mano, ¿por qué me grabas? Así le empieza a decir. Nicola. Nicola. Ajá. No me grabes, no hagas eso, eso no está bien. Y que entonces en eso Wendy le dice, pues, ¿qué traes? ¿Qué pasa? Y entonces le dice, pues, es que me está grabando y mi plática de WhatsApp. Claro. Y la Wendy más barrio que barrio, pues, que le agarra, le arrebata el celular al reportero, le arrebató el celular y, este, le borró los videos. Ajá. Se fue a la carpeta de eliminado y los borró el eliminado. O sea, no dejó huella que no hay que no. No dejó huella y le dijo, tú primero le faltaste al respeto y ahora, pues, este es el resultado, ¿no? Y entonces Wendy, pues, sí, estuvo brava, brava con esto. Pero ese no fue el único episodio que vivieron ese día, ya que hay otra chica que se llamaba Vanessa, que le pidió foto a Nicola Porchela. Le pidió que, que si por favor se tomaban una foto y que crees que le dijo Nicola. Que no. Como acababa de pasar eso del, del celular. Del celular estaba enojado. Y entonces que le dice, no. Ahorita no. Ahorita no. Ahora, Wendy lo vuelve a defender y Wendy dice, no, es que, porque es su amiga. Vanessa es su amiga de Wendy. Ah, ok. Y entonces Wendy dice, no, pero es que yo creo que estaba un poco alterado. Pero, no, fíjate que a nosotros ya nos han contado que cuando no es, no es pagado como plaza sendero. No, no accede. No quiere tomarse fotos. No quiere tomarse fotos. Nosotros tenemos trato con gente que, que pide muchas fotos y que andan persiguiendo a los famosos en la CDMX. Entonces ellos te conocen de pe a pa como son, ¿no? Quién sí, quién no, quién más o menos, quién a puestos. Y nos contaron que Nicola Porchela muchas veces no quiere dar fotos. Ahora le tocó a Vanessa que es famosa en redes y es amiga de Wendy. No sabía quién era. Pues a lo mejor o le valió. O le valió. O le valió y le dijo que no. Luego, por otro lado, Wendy Guevara arremetió contra Ana María Alvarado. Ana María, como nosotros, también vio el reality de Biggs y tampoco le gustó. Le pareció que era un producto de baja calidad. Creo que tiene todo el derecho de decirlo, ¿no? Crítica. Exactamente. Ni siquiera se está metiendo a una cuestión personal de Wendy. Porque, ¿tú sabes cómo es Ana María? Ana María es muy tranquila, es muy light. Ya le contestó. A ver, déjeme ver. Y entonces Wendy, pues, se encanijó y empezó a despotricar. Primero dijo que no la conocía. Ya sabes, la clásica, cuando alguien anda muy alzado, dice, ay, no te conozco, ni te topo, ni te topo. Pero después se contradijo porque dijo, creo que fui a ese canal, supongo que con Maxine. Ajá. Hasta se equivocó y dijo, y no estaba. Ajá. Y entonces dijo, este, que no la conocía. Luego dijo que sí la conocía. Ajá. Y luego dijo, ay, pues, dejen, yo los invito, dijo Wendy Guevara, a que dejen de ver esos programas. Órale, ahora ya es la policía de la televisión y de las redes. O sea, ahí me parece que Wendy está rayando en la soberbia, que Wendy está rayando en la ignorancia. Porque además ella decía, es que me critican porque dicen que no tengo educación. A ver, Ana María Alvarado solo criticó lo que está en una plataforma, ¿no? Donde tienes todo el derecho de opinar si te gusta o no ese reality show. No tiene nada que ver con el otro discurso que aventó Wendy. Es que es lo que te decía hace rato. Tendría que irse contra todos los que han criticado su programa y no va a acabar nunca. Y no va a acabar. Y no va a acabar porque hay una cosa que le guste o no, al menos los dos primeros episodios de su reality están feos. Yo creo que no le han informado que existe algo que se llama crítica y que todo el mundo tiene derecho a ejercerla si es un programa que está en la televisión o donde esté. Mira, creo que decía una cosa muy cierta. Se elevó, se elevó, se elevó, se elevó y luego se cayó. No, no se ha caído. Se ha caído ante la opinión de mucha gente. Ah, claro. O sea, ante los ojos de mucha gente es como de... No es la misma Wendy que nos divertía en la casa. O sea, perdón, el llegar a invitar a la gente a incitarlos a no prender la televisión para no ver a Ana María Alvarado me parece fuera de lugar, me parece ilógico y sobre todo no siento que sea una buena defensa. Defiéndete con un buen producto. No te defiendas con amenazas. Esa no es la manera de defender tu producto o reality show. Y todo lo que le dijo. ¿Por qué denostarla? Mira, ¿sabes por qué? Porque siento que es lo que hace la gente soberbia, la gente que se cree superior económicamente, de fama, ¿no? Y además, Wendy Guevara no ha considerado una cosa muy importante. El mundo del espectáculo es una rueda de la fortuna. A veces te tocará estar arriba y a veces te tocará estar abajo. Ahorita está arriba, qué padre, qué bueno, ojalá así siga, pero no, con esas actitudes. Y una de las carreras más estables que existen son, es el periodismo. Y Ana María Alvarado es periodista. Desde hace muchos años. Y ahí va a seguir. Con o sin Wendy. Hablando o no de Wendy. Así de simple. ¿Y crees que Wendy Guevara ya es soberbia? Dice la encuesta de hoy. Más de 3.500 votos. El 12% dice siempre lo fue. El 22% dice que no. Y el 66% dice que sí. Y dice Felipe Rubio que sí. Recordamos tres generaciones. Mira, volviendo. Ah, por supuesto. Con Sasha, Carmen Montejo y Angélica María. Y después se fue Sasha y entró. Lilian Macías. Lilian Macías. Que estaba padrísimo ese programa. Era como papá soltero, pero de puras mujeres. Ajá. Sí, era una comedia de. Era exactamente lo mismo. Jessica Macías dice Alex y producer. Mándele saludos a mi mamá. Se llama Perita. Perita, sí. Y los ve todos los días. Yo te empecé a ver desde Dallas. Nos saluda Jessica. Saludos. Dale, pues muchos saludos.